Maldito amor Condenación ¿Cuándo será? Maldito amor Que yo te pueda arrancar Para siempre de mi alma No me atormentes ya más por piedad Dame calma No sé por qué Te conocí Para mi mal Y mi sufrir Es un infierno el tormento Maldita mi suerte Sé que sólo la muerte Podrá arrancarte Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Que yo te pueda arrancar Para siempre de mi alma Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Es un infierno el tormento Maldita mi suerte Sé que solo la muerte Podrá arrancarte Maldito amor